¡Suscríbete al canal! Y es que te conocen solo por jugar, eres una goleadora Para ti la vida es solo golear Y no te importa que tú lastimes o no El amor para ti es un juego de fútbol Y es que te conocen solo por jugar, eres una goleadora Y hazme libre que de nuevo tú me agarres, más veloz que Messi tú barres Fuera y dale de aquí con tu gol, y la defensa son tu carnes puyol No soy mi niño, no juegues con mi cariño, que siempre voy adelante como Robiño Mi amor es sano pero dártelo cuenta, si tú eres jugadora más que cristiano Para ti la vida es solo golear Y no te importa a quien tú lastimes o no El amor para ti es un juego de fútbol Y es que te conocen solo por jugar, eres una goleadora Nunca me jugaste limpio y ahora yo te mando Pa' la ducha Dime con quien piensas tú, que estabas tratando Vete pa' la ducha Jugaste con uno y con otro Ey tú sabes que, pa' no estás peleando Pa' la ducha Como una goleadora como tú, ya yo no ando Vete pa' la ducha Ey, ey, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete Oh, 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 no me vengas con ese gol Para ti la vida es solo golear Y no te importa a quien tú lastimes o no El amor para ti es un juego de fútbol Y es que te conocen solo por jugar, eres una goleadora Para ti la vida es solo golear Y no te importa a quien tú lastimes o no El amor para ti es un juego de fútbol Y es que te conocen solo por jugar, eres una goleadora Mista, bon, bon, DJ Flecha Ya tú sabes quienes son, quienes son Comando Tiburón Canción dedicada pa' la jugadora, mami Y si tú eres una de ellas Dale pa' la ducha Roja contigo Fuera, 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 fuera